¿Cuál cree usted que es el rol que tiene la mujer de hoy en la sociedad? Pero hay otros como usted que avalan lo que está pasando en Argentina y se anda abrazando con el presidente de Argentina que tiene destruido el país. Hoy en la Araucanía no hay Estado de Derecho. Como presidente, si fuera presidente, dictaría un decreto solicitando la ayuda en esta zona de las Fuerzas Armadas. Solamente se centra la discusión del gobierno militar en el tema de los derechos humanos. Pero el gobierno militar hizo mucho más cosas que los derechos humanos. ¿Cuál cree usted que es el rol que tiene la mujer de hoy en la sociedad? Yo siempre defiendo el rol que a ti te satisfaga. Hay personas que quieren hacer las dos cosas. Hay personas que quieren desarrollarse solamente en lo profesional. Otras personas que son felices en un desarrollo más personal y de cuidar a los niños. Yo creo que eso va en cada uno. Y también, en algunos casos, en la necesidad. Porque hay personas que a veces salen a trabajar, pero les encantaría estar con sus hijos. Y hay otras personas que les cuesta más el rol maternal, por así decirlo, y les gusta más el profesional. Entonces, no hay un estereotipo para la mujer, ni para el hombre tampoco. ¿Es mejor que la mujer trabaje o que se quede en la casa cuidando a los hijos? La mujer siempre trabaja. ¿Pero es mejor que trabaje afuera y remuneradamente o adentro de la casa cuidando a su familia? Depende de cada mujer. Viva la libertad. ¿Tú prefieres que la tuya trabaje afuera de la casa o adentro cuidando a los hijos? La mía hace las dos cosas. Trabaja más que yo. O sea, no hay una opción mejor que otra. No hay una opción mejor que otra. Candidato, ¿cuál es la definición que usted tiene de feminismo y se considera un candidato feminista o una persona feminista? No, lo que pasa es que los ismos, en general, exacerban las situaciones. A mí me encanta abrirle la puerta al auto a mi señora. Y cuando estuve en intercambio en Estados Unidos, una vez que le abrí la puerta a una compañera de curso, casi me pega con el bolso. ¿Qué te has creído? ¿Era un acto machista? Porque era un acto machista para ella. Bueno, yo no le veo nada de malo. Y me siento súper caballero y a mi señora le encanta. Bueno, coincidimos los dos de que a ella le gusta, que yo la deje pasar primero. Entonces, cuando se lleva al extremo, el machismo y el feminismo son malos. Entonces, no encuentro lógico esto de llamar a una campaña de la no violencia. Cuando llega alguien que piensa distinto a ti en algún tema, por ejemplo en la corto, te agreden. ¿Considera que es importante promover la paridad, por ejemplo, en el Congreso, en los gabinetes de ministerios y en las distintas instituciones del país? Una cosa es promover la paridad y otra es establecer la ley de cuotas. ¿Usted está en contra de la ley de cuotas? Yo estoy en contra de la ley de cuotas. ¿Por qué? Miren lo que ha pasado en esta misma elección. Al final, todo el mundo se llena la boca hablando de la igualdad. Y las cuotas las llenaron con personas a veces que ni siquiera querían ser candidatas. Lo que tiene que haber es un cambio cultural y darle la facilidad a la mujer para que esté en la misma situación que el hombre. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, yo era partidario de que en el caso de los resultados electorales la mujer pudiera tener una mayor devolución en proporción a los votos que recibía de los recursos. Eso me parecía bien. Pero decir por cuota voy a hacer un gabinete paritario, está en evidencia que ni siquiera Michelle Bachelet, que promocionaba esto, logró cumplirlo. Hay a lo mejor 10 mujeres capaces y si hay 10 mujeres capaces voy a dejar a 5 afuera por hacer la paridad con los hombres. Sí, esto también puede ser a la inversa. ¿El IFE es una política populista? El IFE es una política necesaria en ciertos momentos. No es una política populista cuando se aplica adecuadamente en tiempo oportuno. Nosotros siempre planteamos que el IFE debería haber sido en el momento de las cuarentenas, al inicio. Cuando la persona tenía restricciones de movilidad, cuando no hay cuarentena, claramente ya es una medida populista enfrentando los procesos electorales. Hay un documento que efectivamente dice José Antonio Kastrist. Del 2006 me lo mostró Wollich en el debate. Es público hace mucho rato. Y usted está ahí. ¿Y qué andan haciendo en Panamá? Una sociedad, pues ahí está claro. ¿Y para qué andan haciendo sociedad en Panamá? Yo sé que Panamá es agradable, pero... No, no lo conozco. No, no, pero ¿para qué andan haciendo sociedad en Panamá? Para poder invertir posteriormente en Estados Unidos. ¿Y por qué en Panamá y no directamente en Estados Unidos? Bueno, porque los abogados de ese momento dijeron, miren, es más rápido este camino. ¿Es culpa de los abogados? No, no, fue una recomendación. ¿Y quién le hizo la recomendación? Bueno, le puedo dar el dato a quiénes le interese para que le consulten. Pero en Panamá. Bueno, pero si uno paga todos los impuestos, si uno aquí tiene un capital, paga los impuestos, los saca de Chile legalmente, los lleva a Estados Unidos... Lo que pasa es que Panamá es un paraíso fiscal, hay muchas facilidades, por eso eligen Panamá y nos eligieron los países. Pero yo podría decirle, oiga, vea si hay recursos de mi familia en Panamá y no los hay porque están todos en Estados Unidos. En su declaración. Solo 22 años, candidato. Y ya decía fuerte y claro que agradecía a las Fuerzas Armadas, lo cito, por haber derrocado la dictadura marxista. Así es, sigo pensando igual. ¿Qué le pasó? No, estaba más joven ahí. Un grupo importante pensaron, cayó el muro y ganó la libertad. Y inicialmente yo también me alegré mucho, cuando cae el muro decía, por fin. Pero la izquierda se reinventa más rápido de lo que uno cree. Y como la izquierda vive el conflicto, antes eran los ríos y los pobres, ¿no es cierto? Entonces dijeron, bueno, ¿dónde están los conflictos ahora? Hombre-mujer, hétero con homo, negro con blanco. Entonces siempre aparece el ambientalista con el no ambientalista, el animalista con el no ambientalista. Siempre vive en base al conflicto. Y se va instalando un concepto, por ejemplo, en el tema del género, que tú no naces, tú eliges. Y que tenemos que con fuerza volver a levantar desde la razón, desde el sentido común, nuestro ideario. Porque muchos se quedaron en los números. Y dijeron, con los números nosotros vamos a matar el relato. Y claramente no era así. Y el relato se construye en base a lo que estábamos hablando de la cultura, desde la trascendencia del ser humano. ¿Qué piensa, cómo llama usted al régimen de hoy de Venezuela? El régimen encabezado por Maduro. Bueno, yo creo que se aplica bastante el concepto de dictadura también. Es alguien que ha pasado a llevar al Congreso, donde más de 18 mil personas al año claramente se han pasado todos los límites. Y me encantaría que la presidenta Bachelet asumiera un rol distinto a decir, mira, hay una crisis, hay una falta de diálogo. ¿Y usted rompería relaciones con Venezuela? Yo rompería porque ellos lo que han buscado es exportar su revolución también. En Chile vemos un país que avanza como ningún otro en la vacunación. Un país que ha enfrentado el tema de las ayudas sociales, que ha mantenido un cierto grado de crecimiento. Pero las izquierdas, con el apoyo de muchos organismos internacionales, y de Europa principalmente, y los recursos del narcotráfico Maduro, ¿no es cierto?, ha acopado la agenda y dice que esto es un fracaso total. Nosotros aquí estamos en esa lucha permanente de levantar la voz, enfrentar ese comunismo que se ha preparado muy bien a lo largo del tiempo y utiliza los organismos internacionales. Vemos como, por ejemplo, ayer la UNESCO le hace un homenaje al Che Guevara, que se autodefinió como una máquina de marcar, y nadie dice nada, nadie levanta la voz para apuntar con el dedo a estos totalitarios que usan el dolor de la gente para oprimir después y para generar una peor calidad de vida. La mayor división que se ha generado en Chile en los últimos 27 años es porque tenemos gobiernos de izquierda que no han sabido cómo llevar a Chile a mirarse al futuro. Y por eso para mí es tan importante, y lo vuelvo a reiterar, sacar a la izquierda el papeleta electoral, que la izquierda ideológica no pasa nada. Menos mal que es de la papeleta electoral y no por otros procedimientos, ¿ah? Menos mal. Candidato su discurso. Usted fue ministra y yo tuve el placer de estar en el Congreso cuando usted iba a exponer. Sí. Nunca le falta el respeto. Y me llama la atención que Marco Enrique Ominar y diga aquí hay dos que votaron por ESP, por Sebastián Piñera. Bueno, hay uno que está arrepentido, que soy yo. Hay otro que puede ser continuista. Pero hay otros como usted que avalan lo que está pasando en Argentina y se anda abrazando con el presidente de Argentina que tiene destruido el país. Si esa es la medida que usted quiere para Chile, me parece incorrecto. Y hay otro candidato aquí que lamentó mucho la partida de Fidel Castro y no sé si se ha pronunciado sobre las manifestaciones en Cuba, que son los países que al final a ellos lo representan. Por lo tanto, hay que decir, si uno quiere progresar en Chile es con libertad, no con proyectos fracasados y antiguos de otros países que ustedes valoran. Porque cuando la gente no vota empiezan a gobernar las minorías. Porque las minorías son organizadas. Es lo que pasa en las universidades. En las universidades de las federaciones de estudiantes, cuando uno ve las votaciones, generalmente son bajo el 50% los alumnos que participan. Y es un universo electoral perfecto porque todos tienen derecho a voto. Y se polarizan las cosas. En la elección presidencial pasada, la presidenta ganó con una gran mayoría, pero de un muy bajo porcentaje de votación. Y eso se ve reflejado después. Porque ella dice, gané con una mayoría enorme. Pero cuando uno ve las encuestas de ahora, se da cuenta que esa mayoría enorme era un porcentaje chiquitito del universo electoral. Por lo tanto, le resta legitimidad, en alguna manera, a las políticas que ella quiere implementar. Porque los que llegaron al Congreso, con mayoría de esas personas que eligieron, votan lo que quieren, pero no interpretan a la mayoría. Entonces hacen una reforma educacional, una reforma tributaria, una reforma laboral. Y tú ves en la encuesta cómo todo el mundo la rechaza. Pero ellos tienen los votos. ¿Por qué? Porque la gente no fue a votar. En un Estado de Derecho, es precisamente el Estado el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Cuando no hay Estado de Derecho, son personas las que, al margen de la ley, utilizan la fuerza y las armas para imponer sus propias normas. Hoy, en la Araucanía, no hay Estado de Derecho. En los últimos meses, hemos visto una escalada de actos terroristas. Si fuera presidente, dictaría un decreto solicitando la ayuda en esta zona de las Fuerzas Armadas. Y eso lo puede hacer el presidente dentro del marco constitucional, por 15 días, renovable 15 días, sin la autorización del Congreso. Y claramente hay ciertos sectores donde hoy día se vive una violencia, que la sola presencia militar va a inhibir a estos terroristas. ¿Se han quemado cuántas iglesias? Hoy día viene un relato en un diario de lo que dicen las personas cuando entran a la iglesia evangélica, disparan y le dicen canuta tal por cual, sale de aquí o te mató. ¿Qué es lo que es eso? Te recuerdo, alguien que va y que va a una iglesia y le dice a la gente que si no sale lo van a quemar adentro, eso es cobardía. ¿Qué defensa tiene alguien que está orando en un templo frente a tipos armados? Seis de los que están acá, que quieren negociar o conversar con los terroristas. Yo no negocio ni converso con terroristas que han atacado, matado, insegurado, iglesias, casas y personas. Y sacar a las Fuerzas Armadas está dentro de la Constitución y si yo le pido colaboración a las Fuerzas Armadas es precisamente para alcanzar la paz en una zona que no hay paz. Todos los que vienen, casi todos los que están acá duermen tranquilos en las noches en sus casas. Allá no. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la reivindicación del pueblo mapote en el sentido de su reconocimiento constitucional, de su participación política? ¿Usted no está de acuerdo, por ejemplo, con lo que se plantea en el plan Araucanía? No, Chile es uno solo. Tenemos solo una bandera. Chile es una república democrática. Cualquier persona en Chile puede ser candidato, pero tiene las mismas posibilidades que cualquiera de nosotros de competir y salir electo. O sea, ¿usted no cree en un Estado plurinacional? Yo creo que Chile tiene posibilidad de tener, o sea, tiene distintas culturas, pero plurinacional. ¿Qué significa plurinacional? ¿Que hay naciones autónomas? Yo no creo en eso. ¿Que hay distintas naciones dentro de un Estado? Yo no creo en eso. Yo creo que Chile es un Estado democrático, es una república democrática, no es un Estado federal, y dentro de ese marco son las mismas leyes. Usted dijo que Piñera es peor que Pinochet. Y además dijo que si Pinochet viviera, votaría por usted. No, no, no. Fue una consulta en un medio de comunicación donde el periodista pregunta. Yo siempre contesto. Entonces me dice, si Pinochet estuviera vivo, ¿por quién votaría? Y la alternativa de derecha era Piñera y yo. Entonces le dije, obviamente por mí. No es que yo quiera revivir a nadie. Yo miro para adelante. ¿Pero a quién defiende usted? A mi hermano, por ejemplo. No, no, estamos hablando de Pinochet. Al militar asentino, al militar torturador, al militar que hizo de esa sergente, al militar mentiroso, al cobarde, al que dijo que no tenía idea y estaban todos los subordinados presos, faltando, yo creo, como dice lo militar, al honor militar a ese. No, jamás. ¿Es el que votaría por usted? No, jamás. Cualquier persona que haya violado los derechos humanos, sea militar o no, yo no lo respaldo. Y cualquier persona que mienta o que arroba tampoco. Pero usted respalda el régimen. Entonces, esto no es como un salame en que uno lo va cortando. Pero que nosotros podemos ver lo que fue el progreso de Chile en los últimos 45 años. ¿Pero a costa de todo eso? Es en gran medida a buenas políticas públicas que se llevaron adelante, condenando a las personas que vivieron los derechos humanos y habiendo hoy día más de 120 personas. En ese tiempo no lo condenaron. A ver, claramente fue un gobierno que llegó en el uso de la fuerza. Pero ¿quién solicitó esa fuerza? La gente, el Congreso, la Corte Suprema. O sea, esa definición es sin considerar la historia. Porque aquí tenemos un museo de la memoria que parte del año 73, pero la historia de Chile parte antes. ¿Qué pasa con toda la violencia que se generó durante la Reforma Agraria? ¿Qué pasa con la violencia que se generaba con estos grupos paramilitares de izquierda que pasaban por las calles y gritaban las momias al colchón y los momios al paredón? Eso genera violencia. Entonces, uno cuando se enfrenta a una... ¿Eso basta para justificar? Nada lo justifica. La historia no parte... El 73 parte bastante antes. Solamente se centra la discusión del gobierno militar en el tema de los derechos humanos. Pero el gobierno militar hizo mucho más cosas que los derechos humanos. Hay cosas positivas, cosas buenas. Entonces, mi hermano fue ministro del gobierno militar. Mi hermano generó el primer mapa de la extrema pobreza para identificar dónde estaban los núcleos de pobreza más duros. Bueno, entonces cosas no se dicen porque se enfoca mucho siempre todo a la discusión que es importante de los derechos humanos. Entonces, yo creo que hay que valorar también las cosas positivas que se hicieron. Chile pegó un salto del séptimo lugar al primer lugar en todos los índices de salud económico, etc. Entonces, yo le dije, mire, ese salto cualitativo se dio en los años 70, 80. Hoy día, los chilenos tienen una expectativa de vida de 82 años y los argentinos de 77. ¿Dónde está la diferencia? Que hace 40 años se hizo un programa de vacunación. El doctor Moncker hizo todo un tema con la alimentación de los niños. Se hizo todo el tema del alcantarillado, del agua potable, la vivienda, la educación. Todo eso permite que hoy día Chile esté en otro pie. Yo hablo de gobierno militar y hay otros que hablan de dictadura, pero a lo que yo voy es que demos un paso para adelante. ¡Suscríbete al canal!